Mira, mira, mira como corre. ¡Epa, epa, epa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Ven aquí. Ven aquí. ¡Epa, epa, epa! Pues nada. Lo que él quiera. Ahora sí. Este tiene pinta de ser una tabla buena. ¡Epa! ¡Vente para acá! ¡Esta es buena tabla! ¡Vamos, vamos! ¡A recuperar, recuperar! ¡Mía, ya lo veo! ¡Aguita el tablón! ¡Ojalá salga porque aguita la tabla que tengo aquí! ¡Vamos allá! ¡Qué bonito! ¡Ay, mi madre, que no se me vaya! ¡Madre mía, qué pedazo de sargo! ¡La Virgen, qué sargo! ¡Qué chaval! ¡Menuda tabla, colega! ¡Impresionante, chicos! ¡Le falta hasta un piño! Este se viene para casa, ¿eh? ¡Lo siento! ¡No! 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 ¡No!